Bueno, mi gente aquí se reporta Manotel TV Show, welcome to the show, Manotel TV Show, Worldwide Freestyle FTV Radio, aquí estamos nada menos con Cuban Link, algo exclusivo que nadie han visto allá afuera, estamos en 2021 rompiendo y dejando conocer un poquito más sobre esta leyenda. Dale, ¿cómo se siente trabajar, el privilegio de trabajar con Big Paul? Bueno, papi, será natural, la relación de nosotros era orgánica, era amigo, era hermano, era familia, era, no, este, muchas cosas que... ¿Y qué me dice a mí sobre ese featuring que tuvo Cuban Link con Yengo? Con Yengo, Yengo Flow, esa fue una conexión que hicimos allá en Puerto Rico cuando estuve allá buscando a Don Omar para hacer la canción con él porque necesitábamos... Yo, bueno, yo soy, yo era fanático de... y todavía soy de Don Omar, de Diego, de... Daddy Yankee, Nicky Jam... Yo, yo, Nicky Jam y... y a... Daddy Yankee, este... nos conocimos muy bien. Bueno, bueno, estábamos... ellos tenían mucho... Patear a la escuadra y... y cuando jangeaban con nosotros, jangeaban conmigo. Y no sé, conmigo es un plan, pero conmigo más. Teníamos esa conexión a ese tiempo, por eso están ahí, cuando llegara... Tú y a Daddy Yanke ahí, tú y a... a Félix, este... que y a... a... a este Camacho Junior. Tú y a Nicky Jam ahí. Y no sé, cuando llegara eso. Lo vi, lo vi, del principio. Me encantaba la historia de ellos porque... Es como un espejo también para mí. Even though... estábamos en la misma época, pero que... Ellos tenían un diferente genre. Están... Really doing the Spanish hip hop, you know... Captivando y empezando... Ese movimiento allá, en Puerto Rico. Con el Latin hip hop. Y con el reggaeton. Yo yo vi todo eso. Yo lo apoyaba. Shit, I love that shit. Pero yo se sentí un poquito diferente. We can take it back. Let's take it back. Let's do a real show. Let's get Tengo Calderón. Let's get... Big Daddy Cain. ¿Qué más? ¿Qué me dices de Wicycocin? Wicycocin. Wicycocin es una leyenda. Por eso tiene que traerlo para acá atrás. No hay fondo. No hay fondo. Como el ombligo tuyo. Ese ombliguito... Se puede caer entre... Cuatro coras. Y un millón. Un millón. Y nunca se oye. Todo el piso. Pero eso es tu problema. Y la tetilla esa me está mirando. Este... Déjame tapar entonces. No, 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 no. Tápala, tápala. Porque me está... Leandro maluco.